La primera de las personas que se han ido El primer lugar El primer lugar Los muertos, todos Todos muertos Otro teléfono, listo Tiene clave este No, el otro El teléfono me quitó alguien Revísate que no tienes ni bolsillo ¿De donde vienen ustedes? Yo vengo de Colombia Un mes Don a la hora Cienos están pillando Cienos Cienos están pillando Cienos están pillando Cienes los están pillando ¡Gracias! ¡Gracias!